Una menor quedó atrapada de su mano en la parte trasera de la caja de una camioneta mientras se encontraba jugando. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Teatro García Carrillo, en la colonia Saltillo 2000, donde según oficiales, la menor se encontraba jugando junto con demás niños y al meter su mano en un agujero donde van las redilas, ya no pudo sacarla, por lo que empezó a llorar y sus padres a ver la situación pidieron el apoyo de las autoridades. Los primeros en llegar fueron elementos de policía municipal, quienes al intentar ayudar a la pequeña, no se pudo hacer la liberación, por lo que se pidió el apoyo de bomberos para usar equipo especial. Minutos más tarde, arribaron los apagafuegos a bordo de un camión cisterna y una ambulancia, donde después de varias maniobras, se optó por usar equipo hidráulico, que tras varios intentos, finalmente pudieron sacar la mano de la menor sin presentar alguna lesión. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.